Hola, buenas noches. Estoy haciendo este pequeño en vivo para resaltar alguna noticia de última hora de parte del periódico digital Alto Nivel que nos señala avances en el caso de el líder de la organización religiosa a la luz del mundo a nivel internacional. Nason Joaquín García que está preso en una prisión de Chino, California cumpliendo una condena de aproximadamente 16 años por cargos de abuso infantil y dice la noticia serán secretas la mayoría de pruebas contra líder de la luz del mundo. Nason Joaquín García 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 en una prisión ubicada en Chino, California. Por esta nueva acusación, si es encontrado culpable, Joaquín García podría recibir una sentencia de entre 15 y 30 años por el cargo de producción de pornografía infantil, más una pena de entre 5 y 10 años por posesión de dicho material. En Estados Unidos, como parte del debido proceso, la Fiscalía está obligada por la ley a compartir con la defensa del indiciado las pruebas acusatorias. Usualmente, los abogados analizan esos documentos junto con el procesado, quien incluso puede tener en prisión una copia de su expediente, salvo que se ordene alguna restricción. En este caso, el juez Holguín determinó que el defensor de Nazón, Joaquín García, y su equipo pueden exhibir y revisar las pruebas con el acusado, pero los litigantes tienen prohibido proporcionar copias de los materiales protegidos al demandado o a otras personas. Entre los elementos probatorios a los que se refiere la orden de protección están cinco videos en los que la protagonista es una menor de 16 años. Esas grabaciones se encontraban entre los archivos que guardó el dirigente de la Luz del Mundo en una tableta, dispositivo que se le fue confiscado en el momento de su detención en junio de 2019 en el aeropuerto de Los Ángeles, California, cuando descendía de su avión privado. La víctima habría participado bajo coacción en la actividad sexual que se muestra en los archivos, los cuales se definen en la legislación penal estadounidense como Material sobre Abuso Sexual Infantil, cuyas siglas en inglés son CSAM, Child Sexual Abuse Material. El uso, divulgación o difusión no autorizado de estas pruebas implica un desacato penal a la corte que se sanciona con multas y prisión de hasta un año en contra de los abogados quienes además pueden perder su licencia para ejercer dicha profesión. El documento que detalla las condiciones para proteger las probanzas agrega que, al concluir el caso, incluyendo la apelación si se condena al acusado, los materiales protegidos deberán ser devueltos por los defensores o en su defecto, estos tendrán que demostrar mediante certificación que fueron destruidos. Las restricciones impuestas por el juez incluyen la obligación de la defensa de Nazón Joaquín de presentar una lista con los nombres y firmas de todos los litigantes que tendrán acceso a las pruebas, quienes también están constreñidos por el secreto estipulado en la orden de protección. Todas estas medidas de seguridad, previsiblemente, también serán tomadas durante el juicio, por lo que no sería extraño que cuando sean presentadas las evidencias incriminatorias, las sesiones se lleven a cabo a puerta cerrada, sólo con la presencia del juez, los jurados, los defensores y el acusado. La Iglesia de la Luz del Mundo, que se fundó en la ciudad de Guadalajara en 1926, tiene presencia en 60 países y reúne a unos 5 millones de seguidores. El culto fue ideado por Eusebio Joaquín González, abuelo de Joaquín García. El segundo líder del colectivo fue Samuel Joaquín Flores, padre del hoy acusado. Cuando éste murió en diciembre de 1900, perdón, de 2014, nació, nació, nació Joaquín García se convirtió en el apóstol de esta organización. Esta es el, la noticia que está ahorita recién publicada, en la cual estamos dándolo a conocer para que no se desinforme, no se empiecen a crear cortinas de humo, sino que se tenga acceso directo a la información. Dice, sigue diciendo, es una reseña solamente de la historia de la luz del mundo, los cuales la mayoría de los que fuimos sobrevivientes de esta organización, pues ya conocemos de sobra. Estaremos informando si alguna otra situación se sale a la luz. Hemos notado que en el caso federal, tanto los agentes como los fiscales federales han tenido mucha precaución en no divulgar información para que no se empiecen a manejar falsas narrativas, como las que hemos venido viendo hacia adentro de la organización de parte del Consejo de Obispos y sus representantes. Bueno, solamente quería darles esta nota. En el post que puse inicialmente viene el link a esta noticia que ustedes pueden leer directamente y sin ninguna filtración o ninguna modificación. Bueno, buenas noches y que Dios les bendiga.